Saludos amigos, les habla su hermana y amiga Rodi Alerje López con el desafío de gratitud para el día 9 de noviembre. El más potente tónico lo dispensan los labios de una madre. ¡Oh, cuánto añoro sus tiernos besos! ¡Qué niño desconoce su poder! ¡Qué dolor infantil no se mitigaba con los besos de su madre! Ningún temor osaría violentar la calma que inspiraban aquellos besos. En algunas culturas se le huye el beso y se le detesta por considerárselo antihigiénico. Pese a ello, el beso es una reconocida expresión de intimidad. Para muchas culturas, el beso es un símbolo de amor, un gesto de ternura, una señal de bienvenida y un emisario de buena voluntad. Te contaré sobre lo que habla el beso en la Biblia en un poema. Entre funciones religiosas se dieron besos al suministrar la bendición de primogenitura y el ungimiento de un monarca. Dice de besos entre amigos y, por supuesto, entre familia. Besos cuando el padre expiró y a otros, besos de despedida. Se habla de besos de aceptación al conocer a un nuevo pariente. Menciona besos de bienvenida al hogar y nuevo ambiente. Leemos de besos de perdón, besos de reconciliación, besos regados por llanto y tiernos besos de dulce amor. Sabrás de besos a las manos y hasta besos a los pies. Muestra que hay besos engañosos y de quien sabe aborrecer. No encubre aquellos besos forzados, abuso violento, descarado. Declara el beso de la traición y hasta los besos asesinos. Entre creyentes, hombre y mujer, de dulce paz, saludo virtuoso, osculo santo, era costumbre, sin cuestionar honor y decoro. Canta de besos en la pareja, en intimidad matrimonial. Cual bella novia, la iglesia espera, a Cristo el Esposo, celestial. ¿Dónde se originó el beso, amigo? Mi opinión, en la eternidad. Amiga, amigo, somos pecadores. Nuestra realidad es que la justicia exige muerte. Como seres humanos pecadores, tú y yo merecemos la muerte por haber quebrantado la ley de Dios. Pero en Cristo, quien es la verdad, en la cruz, se encontraron la misericordia y la verdad. Allí Cristo pagó el precio de nuestro pecado. La justicia y la paz se besaron. Cristo es nuestra justicia y Cristo es nuestra paz. El beso se forjó en la eternidad cuando antes de la fundación del mundo se formuló el plan de rescate. Por si el ser humano fallaba. Míralo aquí, Salmo 85.10 dice, La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Desafío, agradece a Dios por el beso que expresa tierno afecto. Y agradece a Dios por ese beso divino hecho realidad para tu salvación y la mía. Padre amado, gracias. ¿De quién sino de ti el autor del amor podría resultar un gesto tan perfecto de amor genuino como el beso? Gracias por ese amor completo, incomparable, que venció para siempre el pecado y nos aseguró la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Anhelamos reflejar más de ti al amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo. Marca me gusta, deja tu comentario y comparte este desafío. Hasta la próxima.